¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, primero que nada estoy muy contento de estar acá. La verdad que las instalaciones, el club muy linda, las estructuras muy bellas. La verdad que es una locura grande, linda. He visto videos, la verdad que estuve muy contento y quiero jugar ya para sentir la hinchada. ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!